Brevemente nos sentimos realmente muy satisfechos de poder recibir tantas familias, no su comunidad, sino también de distintas poblaciones del Departamento de las Colones. Yo quiero decir que se debe valorar mucho el trabajo que está haciendo el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Hábitat para tratar de regularizar algo que por muchos años no se hizo, quienes viven en viviendas que se han construido aquí en nuestra ciudad desde hace más de 40 años, todavía hasta el día de hoy en algunos casos no habían podido regularizar y esto se repetía a lo largo y a lo ancho de la provincia, así que yo quiero en nombre al menos de quienes van a recibir hoy, como ya he recibido en otro acto similar a este aquí de nuestra ciudad, agradecer y destacar este trabajo del Gobierno Provincial porque en definitiva nos da la tranquilidad o les da la tranquilidad a ustedes de tener la papeleta, eso que es tan importante para cualquier gestión y que le da la tranquilidad suficiente para que la familia se sienta cada vez más dueña de su casa. Así que muchas gracias por acompañarnos y nuevamente vuelvo a destacar el trabajo del Gobierno Provincial. Bueno, la verdad que un acto importante, la presencia de todos ellos, también testifica eso, es un acto importante, eso lo destacó recién Diego, el Gobernador Elichi, que paso aprovecho por darle el saludo de él, hoy está fuera de la provincia, está regresando unas horas, me encomendó especialmente darle este saludo, a él le da mucha importancia a estos actos y presencia mucho de estos eventos que tienen que ver con, bueno, con definitivamente tengan la documentación y el traspaso de dominio definitivo de sus viviendas. Fue una preocupación del Gobierno Provincial poder realizar esta situación. Es posible hacerlo porque en la provincia de Santa Fe tenemos una institucionalidad muy importante y hemos logrado los acuerdos, como tantos otros acuerdos en la Vigilatura, que nos permite generar estas políticas de Estado e ir solucionando este tipo de cosas. Recién me decía Diego Leone, eran 70.000 las viviendas que estaban sin escriturar, hoy estamos por la mitad prácticamente, evidentemente falta todavía y se va a seguir trabajando para que esto se pueda dar una solución definitiva. Lo ideal es que cuando se termine de acabar la vivienda, se escriture, bueno, no sucedió eso, se fueron atrasando y acumulando y pasando distintas situaciones como bien se describió acá. Por eso, en nombre de la provincia de Santa Fe, en primer lugar, pedirles disculpas por esta demora, pero a su vez también agradecerles la paciencia y decirles que estamos construyendo una provincia, ordenando una provincia en todo sentido y que hemos trabajado nuevamente con el gobernador y con todo el equipo de trabajo para dar respuesta. Primero, hacer la vivienda. Hoy tenemos más de 3.000 viviendas en ejecución y más de 3.000 entregadas en esta gestión, o sea que es una cuestión que se va acumulando por los años. No va a suceder lo mismo porque ahora tenemos los mecanismos para que se escrituren en su debido momento y no tengamos que pasar por lo que pasaron ustedes para esperar a veces tantos años para tener este documento tan importante que acredita el hogar, que acredita en definitiva el proyecto de vida que seguramente encararon cada uno de ustedes en la vivienda que en su momento se construyó. Así que agradecerles a todos la presencia, a todos los presidentes comunales y sin más, proceder al regalo de la documentación que es lo más importante y lo más central de este acto. Así que muchas gracias a todos y esperando que acabamos de seguir por este camino, concluyendo entre todos. Como siempre dice el gobernador, cuenten con nosotros, nosotros contamos con ustedes. Muchas gracias.